Yo invité a un héroe desconocido que trabajó en las trincheras de un cine. Él es Luis Ángel Ramírez, hermano, pásale. Bienvenido, Luis Ángel. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Ángel. Un placer tenerte aquí con nosotros. Él trabaja en el cine. Y entonces, queremos saber qué cosas pasan en el cine, ¿no? Porque cuando entramos, nunca imaginamos lo que viven los empleados que están ahí. Muchas veces son estudiantes, platicábamos, y entran ahí para pagar sus estudios. En tu caso, ¿cómo es que entras al cine? ¿Y para qué usas ese dinerito? Bueno, en mi caso, yo en un principio entré porque la verdad no tenía empleo, ¿no? Y estaba buscando yo algo. Y a mí siempre me ha gustado el cine. Entonces, como que... Pues lo vi, vi que había vacantes. Y dije, ah, pues voy a preguntar. Y en esos tiempos también estaba pensando yo entrar a la escuela, a la universidad. Entonces, pues ya actualmente llevo un año, ocho meses trabajando ahí. Y pues ya estoy en el... Bueno, a mí como ya llevo mucho tiempo, he estado en taquilla, en dulcería, en limpieza de salas. Ya he estado en casi todas las áreas. A mí me impacta mucho, y siempre lo he pensado, que cuando sales al día de la sala, digo, es increíble lo marranos... Que somos. Que no, yo no. No, muy poca gente nos llevamos las cosas. Y es increíble como tiran un montón de... Y les vale, y la gente que está esperando limpiar la sala, ni las ven, ni les dan las grasas, son una bola de groseros y marranos. Fíjate que eso es algo que pasa muy seguido. O sea, hay salas que son... Bueno, donde entra gente que igual es muy limpia, o sea, sí hay mucha gente que es muy limpia, pero igual hay gente que es muy sucia. El problema luego es que, aunque la gente que es muy sucia es la menor parte, sí hacen un desastre luego muy grande. Ay, sí. Sobre todo niños, que se les caen las palomitas. Yo les llamo que son... ¿Cómo le haces? Yo a los niños los llamo los que son los mejores fanáticos. O sea, son los que más emocionan, los que más gritan, los que más viven la experiencia como tal del cine, ¿no? Pero oye, también hay que tener un poco de conciencia, creo yo, porque como decían, las personas, por ejemplo, que entran a limpiar la sala, pues sí, uno de repente va a la última función, que es 10 de la noche, 11 de la noche, sale 12, 1 de la mañana, y uno puede tirar y no recoger y no se pone a pensar que cuando tú te vas a casa, la gente que limpia esas salas se queda trabajando, la gente de la dulcería hay que limpiar cosas, o sea, salen 3 horas después de lo que ya no somos nosotros. Sí, de hecho, sí. O sea, y déjate eso. O sea, hay veces la gente, pues, como todos, siempre queremos entrar a ver la película desde el principio y todo eso, pero hay gente que llega hasta luego media hora antes, todavía no sale la función anterior, y como ya quieren entrar, pues están apresionando uno de, oye, ya mero, ya mero. Y, o sea, ya entraron 200 personas, ya salieron, hay que hacer la limpieza. Y que le cesó a la cuamán en chin, ya es rápido. Me ha tocado de gente que se mete así, se mete y nos ve a nosotros barriendo, y es como de, pues... ¿Qué, güey? Espérate, tan duro. Hola. Y te ha tocado ver ahí un par de clientes que hay que echarles agua para que se separen. Sí, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno... ¿Cuál es el chisme? O sea, sí me ha pasado, ¿eh? Sí, sí me ha pasado la... Obviamente está prohibido, porque, pues, no es el espacio para hacer eso. Ah, es un lugar público, pues. Sí, sí. Y luego, o sea, hay veces que hay gente a los lados, o eso, y pues... Y te vas y les dices así de, el truco de las palomitas, no. La suerte del conejo, no. O con la linterna, ey. Sí, o sea, es que es complicado, porque es incómodo también para uno ver eso. Entonces, yo lo que he hecho, o sea, entras con la lámpara del celular, o una lamparita, o lo que sea, y pues ya así como que las horas de fuera. ¿Ah, sí? Hay unos que como que la captan y ya... Se separan con una masilla. Pero sí, o sea, hay que acercarse y decirle, oye, disculpen, pues, es que este no es el espacio para... Ay, familia, soy familia. Pero oye, eso de repente te das cuenta ya desde que van a comprar el boleto, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado escuchar a gente... ¿Qué piden nociones? Te han contado, ¿no? Que así, a ver la sala, ¿cómo está? Ah, de atrás no hay nadie. Dame el D, no sé qué, uno, dos. Y ya tú como que ya sabes. ¿Y te ha tocado, güeyes, que están grabando la pantalla para la piratería? ¡Uy, esa está buena! Esos a mí no me han tocado, pero he escuchado de compañeros que sí. Sí les han tocado, o sea, unos que están... De hecho, a mí me tocó uno, pero que está haciendo transmisión en vivo. ¡Órale! Era el concierto, creo, de Coldplay, algo así. Pues yo me metí para checar las salas y porque una persona de silla de ruedas necesitaba ayuda. Entonces ahí me metí, todo eso, voy bajando y veo un sujeto así con la cámara, ¿no? Y, pues, por regular hay gente que se toma la foto, se toma la selfie o le toma la foto a la pantalla. Eso está... No pasa nada. Pues está permitido, ¿no? Porque dices, bueno, está el cine, dentro de lo que cabe, pues sí, está chido. Pero veo que dice, o sea, el numerito, ¿no? De tantas views. Y dije, la cara está transmitiendo, ¿no? Oye, amigo, es que no puedes. Oye, ¿no te has encontrado joyas, relojes, celulares? Mira, ahorita nos va a decir, porque, hermana, espérame, ¿no? Porque precisamente todo esto que estamos viendo, se cuentan muchas historias sobre lo que ocurre en las salas de cine. Y Ángel hoy nos va a ayudar a confirmarlo o desmentirlo. Por eso son preguntas que surgen de mi interior, pero también las traigo reforzadas aquí, hermana, porque luego el interior le falla. Entonces... Lo sabemos. Eso es. Necesito legordonés, porque yo las veo que solamente participan ustedes. Cuando hay algo de por medio, hermanas, entonces pasan los legordonés de flaconés. Es una flaconés. Y les traje palomitas. Gracias, hermano. Gracias, Eric. Ojo, vamos a jugar con Ángel. Las recogieron del piso. Y si él tiene mayor puntaje, se lleva un combo gratis. ¿Ah, sí? Y entonces, a ver... El combo es el sueldo. Ani, tú vas a responder. ¿Es mito o verdad que en el cine no te dejan entrar con comida? ¿Y por qué crees? Es verdad. No te dejan entrar con nada que no compraste ahí porque son listos y quieren que gastes. O sea, ahí está la lana. Pero uno sí lo hace. Ok, música de hemisferio. Ángel, la respuesta, ¿cuál es? ¿Has llevado comida? Sí es verdad. O sea, no te dejan entrar con comida que no es el cine. Ajá, sí. Ángel, yo la verdad es que un día me metí un clam chowder, ¿no yo? Al cine. ¿Qué más? ¿Qué más con mi fónica? Oye, qué dolor. ¿Y si metes comida, qué pasa? ¿Te corren o qué? No, simplemente te piden que lo guardes en paquetería. Que lo guardes en paquetería. Pero sí hay mucha gente que lo hacemos. Es que hay gente que igual se molesta. Entonces... Así que huela huevo ahí. Ay, no, no. Un clam chowder. Un clam chowder. Sí, sí, sí. Para tus hijos, tal vez. Mariana. Sí. ¿Mito o verdad que existe algo llamado combo sorpresa? Que tú das el nombre del combo y te dan productos gratis o descuentos. Es verdad. ¿Es verdad? Sí. Ángel. Ah, es mentira. ¡Ah! ¡Toma! 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 ¿Por qué, hermano? Mira, es mentira. No existen como tal los combos sorpresas, pero sí suele haber muchos combos. O sea, hay muchos combos que luego no están exhibidos, pero los puedes encontrar en la página de internet o combos que de repente te regalan. Ajá. O puedes preguntar, oye, ¿tienes algún combo o alguna palomera que está ahorita en promoción o lo que sea? Y por regular siempre hay, al menos en el mío, siempre tenemos dos o tres combos que convienen luego más que los que tenemos ahí. Claro. El tío tiene combo. Pero luego la gente no... A lo mejor por lojera, a lo mejor porque no saben, pues no lo investigan. Mezla, lo puedes ir por cinco pesos a que te lo hagan grande. No, y que te lo rellenen también, si te hay la tarjeta, ¿no? Te rellenan siempre. ¿Cómo la dejan? Ahora, Vero, ¿mito o verdad que las palomitas que son que sobran en un día, las revenden al otro? ¿Son estas? Siento que sí, siento que sí. Estas son de Paco Fea de hace una semana. No, están buenas. Ángel. Es verdad, es verdad. ¿Nesta? No, 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 ¿de verás? O sea, es un verdad, pero hay un pero. Pero no las del piso. No, 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 o sea, haz de cuenta que por igual a él siempre sobran, aunque sea unas poquitas palomitas, pero lo que hacemos es que se desmerman, o sea, las que ya no sirven se tiran y sobran unas pocas, entonces al día siguiente, pues ya se hacen nuevas, se revuelven, pero como tenemos el warmer, o sea, se calientan otra vez y otra vez sirven. Está bien para no desperdiciar. Se desmerman. Se desmerman. No, nunca veo eso. Te queda una vieja y días nuevas, entonces esto pasa nada. Es como Azalea con la merma. Nosotras, sí. Y también yo en mi vida amorosa voy desmermando. A ver, hermanas, Marta, desmere, mami. ¿Nisto o verdad que si una película no te gusta, te regresan tu dinero? Mentira. Mentira. Ángel, dime si es verdad o es mentira. Es... es mentira. Ah, ya me estaba emocionando. Sí, no, no, no te lo... No exactamente, o sea... Si se oye mal o algo así, o... Si está bien. Sí, es que ciertos casos muy específicos, por ejemplo, se va la luz y ya de plano ya no lo vas a alcanzar a ver o lo que sea, lo que solo debemos hacer es que te dan una cortesía para que vengas otro día a ver otra película. Ok. Ya el... o sea, el reembolso es el último, último, último recurso. Sí, por si no pierdes. Podemos darte cupones, podemos darte un, este... Una cortesía. Podemos decirte, puedes venir al rato más tarde o mañana, no, así que... Ya no hay permanencia. Ajá, sí, 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 el chiste es que queden satisfechos ellos y pues mantener el... Oye, ¿qué? Gracias, gracias por venir. Estás muy bienvenido a este foro. Puedes venir a contar los chismes que quieras del cine, invitarnos al cine. Lo haces muy bien. Muchas, muchas gracias. Sí, la verdad es que me encantó mucho estar aquí con ustedes. Ah, pues estás bienvenido. Muchas gracias. Oye, y den las gracias. No sean marranos, este... Traten bien al personal que sea los chismes.